qué onda chavos cómo están? soy El Negro, esto es El Negro Vlog y están conmigo en un nuevo video en videos pasados pues dije que les iba a regalar un muñeco a las personas que me traen su comentario acá abajo ya hay un ganador, el ganador es el señor Guasón 3X espera tu muñeco con cuanto te llegara si quieren que siga haciendo esta dinámica señores sigan suscribiendo, dejen un comentario denle like y pues muy pronto ya podremos salir a las calles para poder seguir grabando mientras tanto pues seguiré aquí en mi casa hablando con ustedes yo creo que alguna actividad pueda tener pues estoy pensando en hacer un poco más cosas para que también no haya comentarios negativos de que la cabeza se seca y que no se desea nada y que simplemente pues todo eso chavos también he recibido comentarios muy positivos gracias a toda esa gente que me sigue, que deja sus comentarios, sus likes para ellos hacemos este video y pues empiezas suscribiendo chavos el video de hoy de hoy de hoy de hoy pues será sobre la música la particular pues me gusta toda tu música no renego a nada de eso pero pues si tengo unos géneros que me gustan más que otros en esta ocasión no es que me guste todo el género pero pues vamos a hablar de pop esa música que a todos los niños y reyes me gusta a todos los reyes y pues si hay canciones buenas en este género podemos encontrar en la de las anglicias de Miguel también en la de Shakira hay música en inglés pero hay música alemana no conozco ningún alemán pero por un rock y cabos así que pero pero muy bueno miren yo en lo particular estoy escuchando esa música la de Magneto la de la abuela chavos esa canción fue icónica en ese tiempo yo les estoy hablando de los 90 tiene un poco de tiempo que pasó eso así que ponganla alguna forma en las emperas y conviven con personas más chicas que ustedes no les va a gustar después de el reggaeton o si creo que un reggaeton que otra cosa pero pueden aventarse también en un plazo cuando puede aventarse a la playa en el revista Castro con la chingada también podemos encontrar unas distintivas que están muy buenas vacilos es muy buena para cantar en grupo la de caraluna la de primer millón chavos escuchenla escuchenla son sugerencias que les hago y pues a mi en lo particular es así me agradan esas canciones y pues ya es un poco de mi repertorio chavos si quieren digan más pues suscríbanse denle like vamos a estar hablando de más cosas saben también que canción para mí me gusta la música digital me gusta no, 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 no. la verdad si tiene buenas canciones en estos momentos ya les dedicó una mujer a un hombre o a un color de edad chavos pero tiene buenas canciones escuchenlas también hay rock en español pero esa parte la vemos en otro video y luego suscríbanse ya les dije denle like en los comentarios en el próximo video tal vez también regalemos otro muñeco segan pendiente de eso y chau chau